buenas buenas mi gente como estamos como estamos por ahí pero que se encuentren muy bien nosotros siempre aquí empezando otro nuevo vídeo miren en este rockerío miren andamos en un cantil muy feo mi raza nos venimos a meter en lo más feo de esta montaña vamos a ver a ver con que nos topamos está muy feo la verdad aquí hasta ahorita no hemos encontrado ningún animal es lo bueno pero vamos a continuar porque en estos rockeríos se pueden encontrar bien de todo bien que falta miren nada más no hay camino mi raza para abajo es puro voladero miren puro voladero para abajo y miren este arbolito ya lo estaba arrancando el aire miren miren ya como va de ladito ya va para abajo va cayéndose y continúa mira continúa con la lucha sobre de vivir no quiere no quiere dejarse caer miren y ahí está una cueva y miren mi raza donde andamos les digo que nos venimos a meter en algo muy feo aquí no hay camino aquí hasta se rueda uno mi raza nomás se oye el rodadero de piedras mi raza porque le digo que aquí no hay camino aquí nos vamos deteniendo con las 20 uñas que tenemos nos vamos deteniendo y siempre hay que ir bien bien buzo miren volteando para arriba porque puede haber algún puma por ahí miren y nos puede sorprender aquí miren nos puede sorprender aquí algún mi también lo bueno que les digo que venimos aquí acompañados con el compa jose miren y mirad aquí continuamos en esta aventura miren mi raza nos venimos para acá pero para acá ya no vamos a poder continuar está muy feo está muy feo ya no vamos a poder continuar para allá vamos a tener que regresarnos para atrás o darle para acá abajo pero la verdad por donde le busque uno está muy feo le damos para acá o le damos para acá pero la verdad les digo que donde quiera que le dé uno está feo y se dan cuenta ya se ve un poco tarde son ya es tarde son como las siete y media ahorita ya de la tarde no tardan unos 30 minutos más empieza a oscurecer mi raza y nosotros andamos acá en lo más feo pero ahorita le vamos a dar para abajo mira la subida era la fea ya de bajada como sea rodando pero bajamos mi raza y vamos a seguir este camino de aquí de estos de estos venados o borregos y marrón aquí miren nos vamos a ir todo este camino aquí se ve que bajaron aquí se ve que bajaron los venados o el borregos y marrón que será quien sabe si será borrego y marrón o venado el chiste es que nosotros aquí le vamos a dar miren mi raza aquí le vamos a dar para abajo a ver cómo nos va a ver si no nos rodamos y nos lastimamos porque si está muy feo miren miren mi raza aquí continuamos en esta aventura un poco complicada un poco difícil porque miren tenemos que brincar este árbol ahorita ven para allá ya está muy cerrado ya no podemos continuar miren pero le vamos a dar para acá miren por allá se oye un un gavilán o una águila como las conozcan para allá de aquel lado se escucha nosotros como les digo aquí vamos a continuar vamos a cruzar ahorita este árbol miren este este pájaro se vino más se vino más para acá no se alcanza a ver pero por ahí en ese pino que se va y miren ahí se escucha esto ya más lejos ya se vino para acá pero no lo alcanzo a ver vuelo nada más se oye que que chilla pero no se ve no sé si lo alcanzan a escuchar mi raza pero ahí en ese pino se escucha que como ya es tarde ya andan buscando su su nido miren mirad aquí nosotros venimos continuando miren miren el compa José miren se acaba de caer lo bueno que no se lastimó pero es que andamos miren brincando aquí encima de los árboles está muy feo la verdad ya nos metimos ahora tenemos que salir miren como está ya nos metimos a esta ya nos metimos a esta aventura pero ahora tenemos que terminar porque miren qué feo está qué feo está la verdad me da risa está muy feo la verdad para venir a a meterse aquí donde andamos ahorita la verdad nunca me había tocado una una aventura así como esta de de pesada ay de fea ya me caí yo también y es que hay mucha espina mi raza y es que hay mucha espina también hay uno y se espina uno por donde sea pero pues aquí vamos a darle miren no se ve muy bien el camino pero no ganamos nada con seguirle mi raza ahorita que caí sentado se me metieron unas espinas aquí en la espalda es que les digo que hay mucha espina mi raza hay mucha espina miren aquí donde vamos le digo que está muy feo la verdad está muy feo pero pues aquí nos venimos a meter mi raza ni modo nos metimos ahora tenemos que salir diría el dicho te metiste ahora tienes que salir como te metiste quien sabe como va a salir tampoco sabes así es que pues le vamos a dar por donde veamos paso porque la verdad no se ve por donde le vamos a dar por donde veamos paso porque les digo que la verdad no se ve por donde hey pues vamos a darle por donde veamos paso más o menos porque está muy feo pues mi gente mi raza aquí seguimos miren en el monte creo que aquí seguimos en esta aventura pero la verdad si se puso un poco complicada se nos complicó un poco ahí están moviendo unas ramas quien sabe que animal brincó allí no alcanzamos a ver nomás alcancé a ver que voló que se movieron las ramas vean vean mi raza que feo está la verdad por acá pero pues ya nos metimos como les digo ahora tenemos que salir miren mi raza miren mi raza donde venimos a salir ya ahorita aquí ya en otra rejoya miren miren donde vamos a bajar miren qué feo está pero nosotros somos como los borregos y marrón estamos aquí y ahora ya tenemos que bajar ni modo vamos a darle que es mole de olla aquí es donde vamos a bajar ahorita miren miren qué feo está vean me cayó uno mi raza les digo que les digo que que sé en donde va uno que hay ya me caí dos veces mi raza pero no pasa nada malas palabras eso lo que pasa uno si dale dale miren mira se les digo que aquí es donde vamos miren está muy feo miren mira se que feo está miren miren dónde viene jose que polvazón trae miren aventuras y jose miren cuidado porque avienta rocas por eso estamos bien buzos y venimos ahí echándonos un ojo uno a otro porque la verdad miren desde dónde venimos y qué feo está mi raza pero pues aquí continuamos mi raza miren en esta en esta aventura miren la verdad está muy feo mi raza oigan nomás miren aquí hay quién sabe si será de venado o de borrego cimarrón miren pero yo estoy seguro que es de venado ahí está miren excremento de borrego porque aquí está aquí está el pasadero miren de esos borreguitos cimarrones que diga de venado aquí se ve que todo esto andan porque miren cómo está pero pues esos ya saben son venados mi raza nada que ver con los otros y ese no tiene mucho que que hizo ese excremento ese venado ahí miren aquí andaba pero qué feo está mi raza la verdad que qué feo está no les recomiendo andar por aquí la verdad y está muy feo tenemos que andar con mucha precaución bien abusados y con cuidado ay cabrón me están picando hasta las hormigas ya mi raza ven dónde vamos qué feo está la verdad mi raza qué feo está la verdad hombre ya tenemos espinas por donde quiera mi gente pero miren ya vamos ahí vamos poco a poco para abajo pero ahí vamos miren poco a poco me raza pero ahí vamos nada más que siempre con cuidado les digo y voy bajando sobre este árbol miren es que les digo que está muy empinado tenemos que andar con mucho cuidado mi raza con mucho cuidado aquí se cerró aquí se cerró aquí vamos a tener que hacer camino nosotros porque se puso muy feo aquí yo digo que va a ser lo feo por ahí no creo que se pueda por acá pues está feo pero si bajamos está feo pero si se hace mira mira para allá arriba como se ve aquí vamos a bajar mi raza miren está feo pero si se hace miren mi raza que feo está ahí donde viene bajando no no se va ahí no se puede cruzar no se puede cruzar la verdad pero pues ni modo ahí se va a aventar miren tiene que tiene que agarrarse con las 20 uñas como el borrego bajo miren mi raza aquí está una una cuevita quien sabe qué animal estará se meterá aquí miren está la cuevita miren quien sabe qué animal se meterá ahí bien que se ve el hoyito miren ahí aquí estamos miren de tan feo que está miren que ya tuvo que sacar el machete ya el compa jose porque la verdad se puso muy feo ya muy cerrado miren dónde va se cerró el camino se cerró un poco el camino y tuvo que sacar tuvo que sacar el machete para darle para abrirnos un poco de paso la miraza de dónde venimos miren ya se nos está haciendo tarde noche más bien cuidado 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 porque cae miren miren le digo que aquí va abriendo brecha miren nada más qué complicado está para bajar aquí miren por ahí vamos nosotros les digo que tuvo que abrir el compa un poco la brecha ya me caí ya me caí me quedé atorado me caí y me quedé atorado ay qué feo está qué feo está aquí la verdad qué feo está